Los acontecimientos se siguen sucediendo en el Mediterráneo Oriental, donde las polémicas fronteras marítimas y los conflictos por los hidrocarburos convierten a la zona en el foco de la diplomacia internacional. La reciente ampliación por parte de Grecia de su zona marítima de 6 a 12 millas náuticas en el mar Jónico no hace sino enturbiar aún más la tensa relación que mantiene estos días con Turquía, para la que los acuerdos de Atenas con Italia y Egipto carecen totalmente de validez. Por si fuera poco, la intención del gobierno griego es la de seguir pactando, esta vez con Albania, la delimitación de sus respectivas zonas marítimas. No solo podemos invocar al derecho internacional sino que también debemos hacer uso de él, explica a Euronews el analista Constantinos Filis. Debemos aplicarlo como país que respeta el derecho del mar y, por lo tanto, es conveniente que se amplíe la zona costera en el contexto del acuerdo greco-egipcio, como ocurrió tras el acuerdo con Italia. Pero el cuándo hacerlo queda a discreción del gobierno, para no afectar a las ya tensas relaciones con Turquía. La ampliación anunciada por Grecia se llevará a cabo en la zona marítima que va desde las Islas Jónicas hasta el Cabo Ténaro, sin incluir las islas de Cítera y Anticítera, lo que con casi toda seguridad acarrearía más tensiones con Ankara. Mientras la situación permanezca en este nivel de alta tensión y las máquinas sean operadas por personas, existe un gran porcentaje de error humano, o de accidentes o incluso de provocaciones, lo que nos llevaría no ya al borde de un conflicto, sino a un auténtico conflicto entre dos estados miembros de la OTAN. De momento, Ankara ha reiterado su intención de mantener conversaciones bilaterales con Atenas, si bien se muestra firme en su decisión de seguir explorando en busca de hidrocarburos en una zona perteneciente a la plataforma continental de Grecia.